¡Hola Blinks! Hoy les estoy haciendo un video de pie porque me cansé de estar sentada. No, sino que quería mostrarles algunas cosas y seguro me voy a estar moviendo, entonces creo que es más fácil si simplemente estoy parada. Ahora sí, el día de hoy venía a darles algunos tips, información que me sirvió, información que me hubiera gustado saber y todo eso antes de ir a un concierto de Blackpink. Espero poder responder todas esas preguntas que ustedes deben tener ahorita en su cabecita y si no, no se olviden que igual siempre voy a estar tratando de responderles todos sus comentarios, así que sin ningún problema dejen por ahí todas las dudas que tengan. Y ahora sí, vamos con el video. Primero vamos con los preparativos antes del concierto. ¿Qué puedo llevar? ¿Qué no puedo llevar? ¿Hay limitaciones? ¿Hay restricciones? Sí, efectivamente hay restricciones, así que primer punto. Límite de edad, no hay límite de edad. Eso es lo que dice la página web. Si es que ustedes conocen otra información, por favor me la colocan en los comentarios para poder yo fijarlo por ahí como información importante. Luego, restricciones. No se permite el acceso con alimentos, bebidas, cámaras fotográficas, mascotas. Tampoco piensan que pueden llevarse mascota. Ningún producto de estos que generen humo. No voy a decir qué cosa es porque luego YouTube va a decir que estoy hablando de todo esto y lo va a querer bloquear el video. Pero ya saben, no lleven cosas raras, así que en general no se puede llevar alimentos ni bebidas. Ahora, obviamente estas restricciones son cuando ya ustedes van a ingresar al estadio. Entonces eso no quiere decir que ustedes no pueden llevar sus alimentos y bebidas para estar en la cola. Lleven sus snacks, su almuerzo si quieren, si es que van a ir desde antes. Lleven bastante agua. Pero ojo, todo esto para que lo consuman mientras que estén en la cola fuera del estadio. Porque una vez que ustedes ya pasen ese proceso en que les van a revisar sus entradas y los van a dejar pasar para seguir haciendo cola hasta que ya empiece el concierto, les van a quitar todas esas cosas que están prohibidas. Ticketmaster está siendo bastante claro en su página. No se va a poder ingresar ni con alimentos ni con bebidas. Así que tengan eso en cuenta. Pero sí, es muy importante que se alimenten bien. Es muy importante que tomen bastante agua. Y no es broma, porque cuando también he ido luego ya a los conciertos de Blackpink en España y en Dinamarca, he visto muchas personas que salían desmayadas. Así que no se vayan a malograr su momento. Prepárense bien mentalmente. Inclusive, saben que esto va a ser una situación que a ustedes les va a emocionar bastante. Porque obviamente están viendo, muy probablemente por primera vez, su grupo de K-pop favorito. Entonces, para mí obviamente también fue muy muy emocionante. Pero ya iba con toda esa preparación. Y por lo tanto, no me desmayé. No me faltó el aire. Felizmente que las personas que estaban a mi lado también nos estábamos cuidando bastante de no aplastarnos. Así que ustedes traten también de cuidarse de todo eso. Respecto a las cámaras, obviamente en cualquier evento se va a decir que no se permiten cámaras, ni de fotos, ni de video. Lo que sí pueden llevar obviamente son sus celulares. Nadie le va a quitar su celular. Pero eso sí, tampoco les recomendaría que los que estén así súper adelante las estén grabando constantemente. Porque se sabe que muchas veces Jenny ha llamado la atención a los fans en varios países. Porque lo único que hacían era estar así. Ni siquiera tenían moviendo el lightstick. Ni estaban cantando, ni estaban bailando, ni nada. Entonces, especialmente a Jenny le hace sentir que ustedes no están conectando con ella. Lo que sí pueden hacer es tengan el celular así. Pero a la vez tengan su lightstick. Que estén ahí gritando, saltando, divirtiéndose, haciendo contacto visual con ellas. A las chicas les gusta mucho hacer contacto visual con los fans. Especialmente a Jisoo. A ella le encanta irse a todos los rincones que pueda del escenario para poder ver a uno y cada uno de los blinks que estén ahí tratando de hacer contacto visual con ella. Así que vayan al concierto a disfrutarlo más que a grabarlo. Obviamente entiendo. Yo también grabé todo el concierto. Pero como les digo, estaba con una mano así. Pero mis ojos plantados en ellas. Y por eso es que ustedes van a ver mi video, por ejemplo, del concierto completo en Barcelona. Hay muchos cortes porque a veces ya inclusive dejo de grabar. También hay mucho movimiento porque obviamente si me ponen boom, vaya ya. Pues estoy saltando, gritando y no me importa que mi cámara se mueva. Porque finalmente es un recuerdo, sí, para ustedes. Pero no le den tanta prioridad a grabar. Porque créanme que si ustedes están más preocupados en que su celular esté grabando todo lo que está pasando. En su cabeza no se va a guardar lo que está pasando realmente. Obviamente si ustedes tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, si son jóvenes, ir con sus padres. Sus padres pueden estar grabándolos a ustedes. Y ustedes haciendo las interacciones con sus light sticks y demás. Pero bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes. Simplemente son sugerencias. Porque realmente el concierto es una experiencia muy muy bonita. Que sí, vale la pena guardarla en algún dispositivo que luego va a estar para siempre allí. Pero también es muy importante guardarla en sus mentes. Porque luego van a poder retroceder y recordar y decir. Wow, en ese momento Jisoo me miró mientras que estaba cantando Love Seed Girls. Y se van a emocionar demasiado. Y creo que eso es en realidad las restricciones que nos pone Ticketmaster. Igual les recomiendo que ustedes vayan al correo que deben haber recibido cuando les confirmaron sus compras de sus boletos. E inclusive normalmente ellos envían un correo ya cuando estamos más pronto a la fecha. Si es que no lo han enviado todavía seguro ya lo van a enviar. Especialmente los que tienen paquetes VIP porque ahí dan como que más instrucciones. Entonces revisen su bandeja de entrada para que no se pierdan ninguna información que les esté tratando de hacer llegar. Sea Ticketmaster o la empresa organizadora del evento. Estén atentos a eso por si es que hay algún cambio en sus restricciones y demás. Porque lo que les estoy diciendo ahorita mismo es lo que dice en su página. Vale, ¿qué más me han preguntado por allí? ¿Dónde consiguen sus queridos light sticks? Aquí yo tengo la versión número 1 y la versión número 2 que venía así con su stand. De color son un poquito diferentes. La nueva versión es un poco más clara. Luego de esta en realidad sacaron una versión más todavía que creo que no viene con este parante. Sino que viene así solo. Pero es la nueva versión porque a nivel de software. O sea el sistema que corre dentro del light stick para que se prenda de colores y que reaccione a la canción. Está actualizado, funciona diferente. Pero si ustedes tienen su light stick versión número 1 no hay problema. No necesitan comprarse la segunda versión. Igual se prende y va a estar de rosadito ahí. Lo que sí han hecho como nueva actualización. Que no estoy segura de si aplica para el light stick versión número 1. Es el hecho de que ahora los light sticks cambian de color. Por ejemplo en los solos. Para Jisoo se va a prender de color rojo. Para Jenny se va a prender de color azul. Para Lisa se va a prender de color amarillo. Y para Rose se va a prender de color blanco. Entonces ustedes tienen que tener la aplicación de Blackpink Lightstick en su celular. Para que lo sincronicen con el light stick y el light stick ya sepa qué hacer el día del concierto. ¿Qué pasa si no tienen light stick? ¿Dónde los consiguen? Personalmente no vivo en México. Así que no conozco muchas tiendas allí locales. Lo que sí sé es que en todos los conciertos que han habido del tour de Blackpink. Siempre hubo una tiendita de merch fuera del concierto. Inclusive a veces se abre esto días antes. La misma etiquetera o la misma YG suelen lanzar un anuncio de cuándo se va a iniciar esta venta de merchandising oficial. Y ahí obviamente pueden encontrar tanto su light stick como muchos otros artículos. Como por ejemplo una polera del concierto, un beanie, fotitos y demás. Y de hecho ahorita les voy a mostrar algunas cositas que yo compré en la tienda de merch. ¿Creían que iba a traer muchas cosas? No. Obviamente después de las entradas quedé pobre. Así que solamente pude comprar dos cosas. Yo ya tenía mi light stick. Así que por ese lado todo bien, todo tranquilo. Pero yo me compré estos pines. Era lo más barato que vendían y estaba 15 euros. Un poco más de 15 dólares me imagino. Y también me compré estas photocards que también costaban 15 euros. Entonces debe ser aproximadamente entre 15 y 20 dólares que también las vayan a vender allá en México. Y básicamente son estas photocards. Una por cada una y una grupal. Son más grandes que las photocards que vienen en los álbumes. Pero es básicamente cartoncito. Así que no recomiendo que compren estas photocards. La verdad preferible compren esto. Pero sí cuídenlo porque saben que los pines luego se pueden maltratar y se despintan. Así que si lo sacan de su bolsita pues tampoco les va a durar tanto. Pero pues sí, imagínense pagar entre 15 y 20 dólares por 5 fotitos. No sé, ustedes tomen sus decisiones. Ustedes vean cómo utilizan su dinero. Como era lo único que podía comprar porque pues era lo que costaba menos decidí comprarlo para tener algo de recuerdo del concierto. Pero si ustedes tienen posibilidades de comprar algo que cueste un poco más como por ejemplo una polera, un polo. Cómprenlo porque eso obviamente les va a servir más si es que lo utilizan. Si no, bueno, guárdenlo en un cuadro o algo así. Y de dónde saqué yo esta polera que dice BLACKPINK. Y de hecho atrás también... Vamos a modelar. Atrás también dice BornPink. Esta polera fue de cuando me fui de viaje a Corea. Hay toda una lista de videos de cuando me fui a Corea. Hice varios vlogs. Así que si no lo han visto se están perdiendo de mucho. Me costó mucho trabajo hacer esos vlogs. Así que vayan a verlos. Gracias. Pero sí, cuando fui a Corea había una tiendita de YG y por lo tanto muchísimas cosas de BLACKPINK. Hice todo un mega unboxing de todo eso. También se los voy a dejar por allí arriba y también en la descripción. Y una de las cosas más hermosas que pude conseguir ahí pues fue esta polera de BLACKPINK. Que ahora la uso para todos mis videos de BLACKPINK. Y también la usé para irme a los conciertos. Así que les va a durar bastante. Obviamente cuesta muchísimo más. Esta polera creo que la venden, no sé, más o menos a unos 100 dólares, 90 dólares tal vez. Dependiendo de cada país cambian también los precios. Así que tengan eso en cuenta. Si yo les digo un precio es algo referencial. Pero si ustedes quieren estar más seguros. Obviamente esperen a la información oficial de YG. O si gustan no se esperen a que salga el merch físicamente en las tienditas. E ir al concierto y recién ahí comprar su merch. Porque obviamente van a ver colas muy largas. Sino que también desde ahora ustedes pueden ya comprar toda esta merch por la página de Ticketmaster. De hecho les voy a mostrar cómo se ve la página de Ticketmaster. Para que ahí podamos ver también qué tal están los precios. Y como esto sí va a estar en pesos mexicanos. Pues ustedes se van a poder guiar mejor. Y puedan sacar su presupuesto de qué cositas sí pueden comprar. Ok, si ustedes se van a la página de Ticketmaster México. Dentro de la información de los boletos para Blackpink. Les va a salir toda una lista de eventos. Con obviamente los dos conciertos del 26 y el 27. Pero lo que nos importa ahora ver es esta parte que dice colección Blackpink. Entonces aquí este botón de buscar boletos. Que obviamente no son boletos. Nos manda a esta tiendita que se llama Ticketmaster Shop. Y podemos ver que nos va a dar todos los productos de Blackpink. Entonces tenemos aquí una polera de Shutdown. Una polera de Born Pink en blanco. Una polera de Pink Venom. Polos. Gorritas. Bucket hat. Y lo que tanto me estaban preguntando. El lightstick. O por Dios el lightstick está agotado. Bueno. El lightstick puede estar agotado por la página. Porque obviamente muchas personas la han intentado comprar y ya se agotó. Pero igual. Siempre que abren la tiendita de merch. Llevan lightsticks. Por montones. Porque saben que mucha gente va a llegar a última hora al concierto. A comprar el lightstick. Así que no desesperen. No creo que en México sea diferente a todos los demás países. Donde sí se ha podido comprar lightstick. Si es que ustedes siguen a Blackpink en Instagram. Ahí también les va a aparecer en sus stories. Cuando ya se abre la tienda de merch. Así que estén atentos a eso. Y si me siguen a mí en Instagram. También les voy a estar avisando cuando salgan estas noticias. Así que no se preocupen. Que por todos lados los estamos cubriendo. Pero para que se den una idea. De cuánto es más o menos el costo del lightstick. Aquí pueden ver que por la página web de Ticketmaster México. Lo están vendiendo a $1,750 pesos mexicanos. Que tengo entendido que es un poco más de $90 dólares americanos. Así que ahí saquen sus cuentas. Cuando lo vendieron en otros países. Estuvo aproximadamente $80 dólares. Más o menos. Pero como les decía anteriormente. Los precios varían según cada país. Yo esperaría que si se van a un país de Latinoamérica. Porque también soy de Latinoamérica. Pues es que bajen un poquito los precios. Porque obviamente no tenemos tanto dinero. Como en las Europas. O en los Estados Unidos. Pero bueno. No sé. Nos creen muy pudientes. Y nos han subido los precios al parecer. Y sí. Este es el precio referencial que tenemos en la página. Como para que se hagan una idea. De cuánto les va a costar el lightstick. Si es que deciden comprarlo en la merch oficial del concierto. Siguiente paso. Imaginemos que ya tenemos nuestro lightstick. Ya hemos ido a comprar la merch un día antes del concierto. Ahora estamos el día del concierto. Hemos almorzado bien. O hemos desayunado bien. Nos estamos yendo a hacer nuestra colita. Pero qué tan temprano tengo que ir a hacer cola. Qué tan temprano yo voy a poder ingresar al concierto en sí. O al recinto. Al estadio. Etcétera. A qué hora inicia el concierto. A qué hora es la prueba de sonido. Para todos los que han comprado paquete VIP. Es decir. Pink Pip VIP. Blink Deluxe. O Blink Plus. Que también se les llama VIP 1, VIP 2 y VIP 3 respectivamente. Para cualquiera de estos tres paquetes. Se les incluye una invitación. A la prueba de sonido de Blackpink. Que es básicamente entre 10 a 15 minutos de las chicas cantando tres canciones. Con ropa casual. No la ropa del concierto. En una experiencia un poco más privada con los fans. Más cercano. Entonces ahí es donde ustedes van a poder interactuar mucho más con ellas. Así que todos los que tengan VIP. Emocionense. Porque esta es una experiencia muy muy bonita. Pero respecto a los tiempos. A qué hora inicia el soundcheck. En mi experiencia para los shows en Europa. Si es que el concierto dice que va a iniciar a las 9 de la noche. Lo normal es que las puertas del estadio se abran por lo menos dos horas antes. Eso quiere decir que a partir de digamos las 7 de la noche. Ustedes ya no van a estar haciendo cola afuera. Sino que los van a comenzar a hacer entrar así de a poquitos. Ciertas categorías se ingresan por un lado del estadio. Otras categorías se ingresará por el otro lado del estadio. Y así. Toda esa información les debe llegar por correo. Así que estén muy muy atentos a sus correos. Por ejemplo cuando yo fui al concierto de Dinamarca. El concierto iba a ser el 15 de diciembre. Y nos mandaron un correo el 12 de diciembre. Indicándonos mucha información de cómo llegar. A qué hora se abren las puertas. A qué hora inicia el concierto. Qué cosas se pueden llevar. Qué cosas no se pueden llevar. Todas esas instrucciones que ustedes pueden tener muchas muchas preguntas. Todo eso se los deberían enviar por correo. A nosotros nos dijeron. El concierto inicia a las 8 de la noche. Y las puertas se abren a las 6 de la tarde. Pero también en ese mismo correo. Nos incluyeron un detalle que indicaba. Que a todos los que habían comprado un paquete VIP. Les iba a llegar otro correo más. Con más información detallada. Porque obviamente un paquete VIP incluía algunas cositas más. Entonces qué tan temprano tienen que ir ustedes a hacer cola. Depende. Si ustedes tienen un asiento numerado. Y no han comprado una entrada VIP. Por lo tanto no tienen acceso a la prueba de sonido. Pueden llegar simplemente dos horas antes del concierto. Ingresan. Y con eso suficiente tiempo hasta van a poder irse a los servicios higiénicos. Irse a comprar algo. Si es que hay bar dentro del estadio. Y se van sentados tranquilos a su asiento. Y listo. No pasa nada. Así que esa es como que la forma más tranquila de ir a un concierto. En realidad es conseguir su entrada numerada. Porque pues obviamente ya lo tienen reservado. Simplemente van a llegar y listo. Ahora. Para los que no tienen VIP. Y tampoco tienen un asiento numerado. Ahí sí está un poco más complicado. Porque si ustedes van a ir a estar en un campo de pie. Y no tienen VIP. Quiere decir que ustedes van a estar en una cola general. Si es que ustedes llegan y hay 100 personas delante de ustedes. Pues esas 100 personas probablemente tengan un lugar mucho más cercano que ustedes. En el concierto. Entonces ahí la verdad es que es muy muy relativo. Sé que en algunos países han intentado acampar un día antes. Pero en otros países en realidad no se les ha permitido. Y lo normal es que no se permita eso. Y que ustedes no lo hagan porque es muy peligroso. Y ustedes pueden cansarse mucho. Recuerden que estar en un concierto. Es una experiencia que les va a gastar todas las energías que ustedes pudieran tener. De verdad. Así que si ustedes inclusive le suman a eso. Que no duerman bien. Y que no duerman en su cama. Que duerman ahí tirados en el suelo. Probablemente eso haga que no tengan la mejor experiencia el día del concierto. A menos que obviamente sus cuerpos soporten todo esto. Personalmente mi cuerpo no soportaría eso. Así que no iría a acampar un día antes. Ni tantas horas antes en el día. Pero sí. Es relativo. Ahí sí ustedes van a tener que comunicarse internamente entre fans. Y ver a qué hora van a ir los demás que tengan la misma categoría que ustedes. Para que según eso se guíen. Ahora yendo a algo que sí les puedo dar más información. Es si es que ustedes tienen un paquete VIP. Y les incluye la prueba de sonido. Con qué tanta anticipación deben ir para que no se pierdan esto. Porque imagínense que llegan súper tarde. O llegan media hora antes de la prueba de sonido. Y hasta que estén chequeando a todos uno por uno para que ingresen al concierto. Se pasó la hora y se perdieron un poco de la prueba de sonido. Entonces para que no les pase eso. Ustedes obviamente tienen que llegar con mucha anticipación. Y toda esta información en realidad. Ustedes la van a poder confirmar con la información que les llegue por correo. A todos los que tengan un paquete VIP. Pero lo que yo les voy a compartir es lo que nos indicaron a nosotros. Por ejemplo para el concierto de Dinamarca. Número uno. El check-in. Es el proceso en el que les van a revisar que tengan la entrada correcta. Que coincida con sus nombres y demás. Que no sea una entrada falsa por ejemplo. Ese proceso inicia al mediodía. Ojo que el concierto inicia a las 8 o 9 de la noche o más. Pero este proceso donde ya van a comenzar a revisar las entradas. Y eso para que los puedan dejar pasar. O para que les den su pulsera de VIP por ejemplo. A nosotros nos dijeron que el proceso iniciaba al mediodía. Revisaron que estén bien las entradas. Me dieron una pulsera. Me la amarraron en la mano. Y a nosotros nos incluían una fiesta pre-show. Solamente para los que teníamos el VIP número uno. Pero según estoy viendo en la página de Ticketmaster. Esta vez no se incluye eso. Así que técnicamente no necesitarían ir tan temprano como yo lo hice. Y si es que van temprano. En realidad va a ser para que hagan cola. Y que luego recién después de varias horas les revisen sus tickets. Pero para todo esto guíense de la información que les va a llegar por correo. Por ejemplo si a nosotros nos dijeron. Tienen ustedes una fiesta de 2 y media a 4 y media. Y luego a las 5 es el soundcheck. En el caso de México no va a existir esta fiestita. Así que probablemente el soundcheck sea a las 5 o a las 6 de la tarde. Ojo que esta es información totalmente referencial. No es confirmada. No sé porque yo no he comprado ningún ticket al concierto de México. Así que no me ha llegado ningún correo diciendo esto. Solo les estoy diciendo lo que me pasaron por correo para los conciertos de Europa. Entonces el soundcheck iniciaba a las 5 de la tarde. Porque el concierto iniciaba a las 8. Si el soundcheck iniciaba a las 5. Podíamos llegar inclusive hasta las 4 y media. A que nos revisen los tickets y que nos hagan entrar. Pero ese periodo de media hora. La verdad que yo les digo que es muy cortito. Así que si yo fuera ustedes. Llego por lo menos dos horas antes de que me indiquen que sea el soundcheck. Para que todo vaya tranquilo y luego pueda entrar. Inclusive creo que las VIP 1. Tengo entendido que son numerados. Entonces tampoco tienen que llegar desde las 8 de la mañana a hacer su cola. Si es que el soundcheck va a ser a las 5 o a las 6. Sino que pueden llegar una o dos horas antes. Porque ustedes igual tienen su asiento ya asignado. Así que no se preocupen por eso. Pero les dejo esos horarios como referencia. Ahora lo que muchos me estaban preguntando. ¿Qué incluye el paquete VIP? Pero obviamente más allá de lo que les estaba diciendo. Si no en sí que vienen unos regalitos. Bueno tenemos aquí un póster firmado. Y atrás está numerado. Nos la dieron en este bolsito que dice Born Pink World Tour. Y atrás están las ciudades en este caso de Norteamérica y Europa. Me imagino que le van a cambiar esto. Porque en ninguna parte dice Ciudad de México. Entonces para que sea más representativo deberían hacer otro merch. Por ejemplo para Japón han hecho merch que exclusivamente dice Born Pink Tour Japón. Este de aquí es mi pulserita que me dieron Ultimate VIP. Yo llegué relativamente temprano y me dieron el número 24 de la fila. Así que estuve en primera fila así que fue hermoso. También les van a dar este Land Yard. Acá por ejemplo dice Born Pink World Tour Europe. Porque es de Europa. Dice VIP y atrás están las ciudades por las que pasaron en Europa. Todo esto debería cambiar para el concierto de México. También esto que es creo como una bandana. O sea es básicamente una telita así rosa. Ya se la pueden usar para su cabello, para el cuello. Y también nos dieron este Beanie muy bonito. Pero solamente si quieren comprar el VIP uno. Los demás VIP no les viene esto. Y también nos dieron este tag para su equipaje. Para cuando viajen le ponen su nombre y su teléfono por si se les pierde. Y sí eso es todo. Obviamente luego el fan club hace cositas así especiales. Por ejemplo aquí guardé mis banners de Blackpink España. Y seguro que todo el equipo de Blackpink México está haciendo muchos muchos proyectos. Así que estén atentos a sus redes sociales también. Para que no se pierdan de todos esos preparativos. Y como les decía ese es un paquete para el VIP uno. Pero ahora vamos a ver para el VIP dos. Nuevamente dan esta bolsita. Dan la bandana. La etiqueta para el equipaje. Y eso es todo. Pero ahora les voy a mostrar exclusivamente lo que dice Ticketmaster. Porque ahí está toda la información de donde nos tenemos que basar finalmente. Porque puede ser muy diferente de un país para otro. Bueno pues nos dice que para el Pink Pit incluye el regalo de bienvenida VIP especial al ingreso. No nos dice qué cosa. Y el paquete Blackpink Tour dice que incluye merch VIP temática. Lo cual puede ser la gorrita que les he mostrado. Puede ser ese etiquetador de equipaje. Pero también dice que viene un laminado y lanyard conmemorativo del tour. O sea lo que les mostré que dice VIP. Que se lo cuelgan aquí. Entonces al parecer eso sí se repite. Luego para el VIP dos. Regalo VIP especial del tour. Y también dice que incluye el lanyard. Lo cual es raro. Para nosotros solamente incluían el lanyard con el laminado para el VIP uno. Pero aquí al parecer lo incluyen para los tres. En todos dice que va a venir un regalito VIP y laminado y lanyard. Así que si es que no viene eso. Quédense. Porque en su página dice eso. Así que de una vez tomenle screenshot a esto. Si es que ustedes tienen VIP dos, VIP tres. Y no les entregan el laminado y lanyard. Porque sí. Dice que les debe venir eso. Ok. Tip extra final. Antes de cerrar este video. Porque ya se nos hizo bastante tarde. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Si ustedes están en asientos que están muy alejados del escenario. Y quieren que las chicas los vean igual. Hay ciertos trajes de luces. De neón. Que cuando todo se apaga. Se les va a ver solamente a ustedes. Así que no sé. Posible idea. Yo me compré este. Que básicamente el resultado era quedar como esta persona de aquí. Pero se me hizo muy complicado. No me lo pegué bien. Entonces me lo puse en los brazos. Así como para ser una persona. Pero se me cayó todo. Así que si ustedes pueden encontrar uno mejor. Háganlo. Y lo otro es preparen sus cartelitos. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en las primeras filas. Preparen sus cartelitos. Así sean así súper simples. Y feos como los míos. En realidad pude conseguir la atención de las chicas. Si es que no han visto mi video del soundcheck en Copenhague. Vayan a verlo. Porque les mostré mis cartelitos a todas. Y todas voltearon. Me sonrieron. Y este. Este de aquí. Me mató. Porque le puse este cartelito a Rosé. Para saber si es que podía mandar un beso volado. Ella se quedó mirando. Vino caminando. Lo vio más cerca. Y comenzó a mandar besos. Y yo en ese momento me desmayé. Internamente. Porque les dije que obviamente había ido bien comida. Y bien hidratada. Así que no me desmayé realmente. Pero. Sentía que me estaba muriendo. Y que fue el mejor día de mi vida. También Jisoo cuando estaba cantando este. Me estaba mirando. Entonces. Como les decía. En el soundcheck. Es donde ustedes más van a poder interactuar con ellas. Así que lleven sus cartelitos. Es mejor que estar matando su garganta. Porque. Yo maté mi garganta en Barcelona. Y no me escucharon. Porque obviamente ellas tienen puestos. Sus audífonos. Sus in ear. Para escuchar la canción. Más que la bulla. Porque si no se desconcentrarían. Y podrían lanzar una nota equivocada. Entonces. Como tienen todo eso fuerte en los oídos. Pues no nos pueden escuchar a nosotros gritando. A menos que se lo quiten. Entonces. Qué mejor manera de cuidar sus gargantas. Que mostrando. Porque eso sí lo van a ver. Así que. Creo que es un buen tip. Lleven sus cartelitos. No los hagan tan grandes. Por favor. Porque si hacen carteles grandes. Se los pueden quitar. Al entrar al concierto. Y además. Si ustedes tienen la suerte. De estar en una de las primeras filas. Van a estar felices con sus carteles ahí. Pero luego la gente de atrás. No va a poder ver nada. Así que. Cuiden mucho eso. Vale. Pues el video salió muy largo. Muchísimo más largo. De lo que esperaba. Así que. Si les gustó este video. No se olviden de dejar un like por ahí. No se olviden de suscribirse. Que ayuda bastante el canal. Pero también. Si es que les quedaron más dudas. Aparte de las que hemos conversado ahora. No se olviden de dejar comentarios por ahí. Se los voy a estar respondiendo. Apenas pueda. Y espero verlos en un próximo video. Chao.